Bienvenidos a otra de nuestras rutas madrileñas. Hoy nos vamos a centrar en la Plaza de la Luna. La plaza es atravesada por la calle Luna, pero su verdadero nombre es Plaza de Santa María Soledad, Torres Acosta. Conocemos un poquito a esta religiosa. Nace en Madrid en 1826 con el nombre de Viviana Antonia Manuela. Madre mía. Es en 1851 cuando dedica su tiempo al cuidado de enfermos sin recursos en sus propias casas y prepararlos para una buena muerte si se daba el caso. Funda una nueva congregación llamando las Siervas de María y también cambia su nombre a María Soledad, algo más discreto. En 1876 el Papa León XIII aprueba la difusión de la orden abriéndose hasta 29 centros. Fue canonizada por Pablo VI en 1970. Ahora veremos de dónde proviene el nombre de Calle de la Luna. Reinando los Reyes Católicos encontramos en esta plaza dos palacetes de dos nobles, Don Álvaro de Córdoba y Don Francisco de Crismi. Las diferencias eran tan grandes entre ellos que llegaron a retarse a muerte. La lucha duró tanto tiempo que se hizo de noche. La igualdad era tan manifiesta que sólo pudo romperla cuando de repente un rayo de luna dejó ver con gran nitidez a Don Francisco aprovechando a Don Álvaro para darle muerte. Este mandó esculpir una luna en piedra en la fachada de su palacete. En lo que es ahora el centro mismo de la plaza se encontraba otro de los palacios. Se construye en 1620 para el juez Don Francisco de Tejada. Pero su habitante más conocido y el que da nombre al palacio es en 1857 el Marqués de Monistrol. Anteriormente llamándose Palacio de Sástago una parte se dedicó al Banco San Carlos que fue el que posteriormente mediante una fusión creó el Banco de España. Los bajos del edificio se empiezan a dedicar a locales contando hasta con un gran teatro. En 1885 recobra su esplendor con su nuevo inquilino el Marqués José María Escriba. Este lo reforma y traslada su lujosa colección de arte. El ocaso de nuestro edificio llega en 1907 cuando se divide el inmueble con la herencia que deja la Condesa de Alcubierre. Se llena de pequeños comercios y en 1936 lo ocupa la CNT. Tras el conflicto se instalan pintores y escultores hasta que en 1965 lo adquiere el ayuntamiento y lo derriba en 1969 abriendo la actual plaza. Las cosas aprovechables como las columnas jónicas y los azulejos de Zuloaga se ponen a la venta de mala manera. Aunque hubo quien sabía lo que compraba. Aquí llegó una señora extranjera que pagó 100 pesetas por cada azulejo arrancado intacto. Seguimos un poquito la inercia cronológicamente. En 1969 se derriba el palacio de Monistrol e inmediatamente se construye un macroaparcamiento que ocupa toda nuestra plaza. Uno de los más grandes que había en el centro. Estamos hablando ya de los años 70 y 80. Nuestra plaza tan cercana a la Gran Vía y a los centros de más movimiento de la ciudad se llena de chusma inmediatamente. Durante el día se apoderan de ella los mendigos pero al caer la noche prostitutas, camellos, yonkis, navajeros y toda la gentuza que se os ocurra paraban habitualmente en esta plaza. En 1980 se crean los cines Luna pegados a la iglesia de San Martín. Estos están en activo hasta el año 2005 cuando se cierran definitivamente. Seguimos con el orden cronológico. En 2007 el ayuntamiento remodela toda la plaza de arriba abajo. Estamos hablando de 4.000 metros cuadrados de adoquinado. También se crea un jardín vertical y una playa artificial con fuentes que salen desde el suelo. Los zombies que habitan la zona agradecen al ayuntamiento los servicios prestados y sigue todo absolutamente igual que estaba. Se les acaba el chollo en el año 2009 cuando se crea una comisaría en mitad de la plaza de policía municipal. Nuestra parada gastronómico festiva de hoy tiene algo que ver con los cines Luna. En el año 2005 como hemos dicho cierran los cines y quedan abandonados hasta que en el año 2012 se construye el gimnasio Gimei Social Fitness. Espectacular centro megapijo con un gimnasio increíble y un restaurante inmenso. Pero nosotros nos quedamos con la terraza. El sitio está para verlo. Y los atardeceres y las noches ambientaz. La recomendación es que os apretéis una cerveza, un vino o un cubata. El sitio la verdad es que merece la pena. Y oye, si os salen los billetes por las orejas, quedaros a cenar. Increíble también. Visitamos ahora la parroquia de San Martín de Tours. La parroquia original estaba en la plaza de las Descalzas desde el siglo XII. Nuestro rey Plazuelas, José I, derriba la iglesia en 1809. Cuando huyó como una rata a París, nuestra parroquia se fusiona con el convento de Portacoeli, Puerta del Cielo, de nuestra plaza de la Luna. El convento estaba situado en esta plaza desde 1643. También le tocó lo suyo en 1823 con la desamortización de Mendizábal, derribándose el convento y quedando la iglesia. También en 1936 es saqueada, pero en 1980 pierde sus feligreses por la extrema degradación de la plaza, quedándose mi abandonada. La iglesia está para verla. Es un arquetipo del barroco madrileño. Consta de planta de cruz latina y capillas laterales. La fasada principal aporta dos torres campanario que flanquean el cuerpo central. Solo se mantiene una obra renacentista original. Se trata del retablo, obra de Ricardo Belver, que también fue el escultor del ángel caído del retiro. La iglesia está justo en la intersección de la calle de la Luna y la calle de Sengaño. Y el pueblo madrileño sacaba chascarrillos. Cuando te casas en San Martín, entras como en la Luna y sales ya con desengaño. Acabamos nuestro recorrido en la puerta de la Umbra Esfera. Atentos al iluminado de Eames Demetrios. El colega llega a Madrid y planta una placa en el suelo diciendo que en este mismo punto existe una puerta de espacio-tiempo que da acceso a otro mundo. Hasta ahora interesante, pero espera, espera. En esta plaza, según Eames, Nebunaga Ventreven, recién llegado de Nomes, y coincidiendo con el eclipse de las 29 lunas de las 29 dimensiones alternativas, abrió la puerta de la Umbra Esfera que conecta todas las sombras de la oscuridad y las penumbras de la Tierra. Bueno, oyendo esto, lo que se comió Demetrios no le sentó muy bien, ¿eh? Pobre Eames Demetrios, la verdad es que forma parte de una novela de ciencia ficción experimental y que es narrada en 80 placas iguales distribuidas por todo el mundo. Hay otras dos más en España, una en Pedraza Segovia y otra en Losana Soria. Hasta aquí llega nuestro recorrido de hoy, espero que os haya gustado. No olvidéis que podéis suscribiros o por lo menos dar a me gusta.